Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferroal.es, les voy a mostrar esta cocina portátil del fabricante Brick & Spar, viene en este maletín de transporte y vamos a ver el interior, en el interior nos encontramos la nueva cocina del fabricante Brick & Spar, esta es la referencia BS102 en Antracita, este modelo se titula el modelo BS101, de las mismas características lo que bueno, unas terminaciones son diferentes, el material han cambiado un poco pero siguen teniendo la misma base, en color antracita y el tema de los consumos, esta cocina la podemos utilizar perfectamente tanto en el interior como en el exterior, la parrilla es totalmente hermaltada, tiene un peso de unos 1800 gramos y tiene una medida aproximada de unos 34 x 28 y una altura de unos 12 centímetros, que cartuchos vamos a usar, el fabricante nos recomienda que utilicemos su cartucho, los de Brick & Spar, aunque podemos encontrar en el mercado de otras marcas, por ejemplo los de Busy, Campingas, Primus, en diferentes, por ejemplo en Francia es muy común el de Campingas, lo importante es que tenga esta mosca, esto es lo importante, para que nos aloje el cartucho en su compartimento, vamos a ver como lo ponemos en la puesta en funcionamiento, alojaríamos el cartucho aquí, lleva una muesca, lleva aquí un sistema de sobrepresión, por si cogiera demasiada temperatura la cocina, cortaría el paso de gas, tendríamos que bajar la palanca y bajaríamos el cartucho para conectarlo al paso de gas, anteriormente lo hemos cerrado, pero bueno, yo lo cierro ahora para que lo veáis, solo tendríamos que girar hacia la izquierda, y nada, pues ya lo tendríamos a pleno funcionamiento, tiene una potencia de 2 kW, y la potencia es totalmente regulable, os quiero comentar un pequeño truco, por ejemplo del para vientos, podemos utilizar el mismo para vientos, el mismo maletín de transporte como para vientos, en la página web de Ferrogar podéis ver un vídeo que tengo de una cocina con el para vientos así, porque por ejemplo si estemos utilizando nuestra olla y hay aire, para que nos proteja del aire y nos concentre mucho más en la temperatura, todo esto para el exterior, por ejemplo, cuando estamos calentando o preparando algún café, bueno nos concentraría mucho mejor la concentración de calor. A continuación os voy a enseñar unos cuantos accesorios que son muy interesantes, por ejemplo para aquellos que os guste el tema de en plan grill, las parrillas, y preparar las brochetas, tenéis este accesorio de grill, que el interior lleva aquí un alojamiento donde lo llenaremos de agua para que el tema del aceite, cuando caiga, pues no nos queme y nos salga humo, ponemos aquí directamente nuestras brochetas, verduras, carnes, para cuando nos levantamos por la mañana prepararnos aquí nuestras tostaditas, bueno, pondremos aquí nuestras tostadas de pan, incluso podemos poner por encima un poquito de jamón, tomate, y la elección de cada uno. Para aquellos que les guste más preparar el tema de la carne, esto también va orientado un poco al tema de la hostelería, estos platos refractarios para uso directo al fuego, ya que aguanta directamente el calor, y entonces podemos precalentar el plato aquí directamente en la cocina o sacarlo de un horno industrial, ya caliente, ponerlo en medio de la mesa y aquí cada uno se va preparando directamente su carne, pescado, ya lo que uno quiera preparar. Espero que la información os haya servido de ayuda. Un saludo.